Esta semana en la Unión Europea se decidirá si Ucrania es candidato a formar parte de esa comunidad, por lo que el presidente Volodymyr Zelensky espera que Rusia intensifique sus ataques, ya que reagruparon sus fuerzas hacia Kharkov y Saporilla y Lyschansk, a indicios de que se prepara un combate en las calles. El mandatario ucraniano admitió que han tenido pérdidas importantes. Mañana comienza una semana realmente histórica, cuando escucharemos la respuesta de la Unión Europea sobre el estatus de candidato para Ucrania. Ya tenemos una decisión positiva de la Comisión Europea y al final de la semana habrá una respuesta del Consejo Europeo. Ahora, lo que es poco probable que suceda es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite Ucrania a finales de esta semana durante su gira por Europa. Detalló que el sábado viaja a Alemania para la cumbre del G7 y luego va a Madrid para un encuentro de la OTAN. Dijo que una visita a Ucrania dependería de muchas cosas. Joe Biden es uno de los líderes occidentales que no ha estado en Kiev, pero aseguró que habla casi cuatro días a la semana con Zelensky.